de la visión más común en adultos mayores que ocurre cuando el lente natural de los ojos llamado cristalino se nubla. Esta es una de las principales causas de pérdida de la vista en personas mayores de 40 años. Angelita Puga tiene 54 años y hace menos de 8 meses empezó a perder repentinamente la vista. En un inicio la enfermedad no fue bien diagnosticada, pero al percatarse de que algo grave estaba ocurriendo decidió buscar una segunda opinión. Me dijeron que tenía ojo vago, yo pregunté si podía hacer algo o había alguna operación y me dijeron que no. Lo que veía es que como que se me puso una cortina adelante y a ratitos, en momentos, medio se me aclaraba, pero volvía. Las cataratas son la causa más común de pérdida de visión en personas mayores de 40 años y es la causa principal de ceguera en el mundo. Estamos hablando de que en el país se realizan más de 20 mil cirugías al año en cuanto a esto. Esta es una de las patologías de la visión más comunes en adultos mayores y ocurre cuando el lente natural de los ojos, llamado cristalino, se nubla. Es similar a mirar a través de un parabrisas empañado o empolvado. Con catarata las cosas pueden lucir borrosas, nubladas o menos coloridas. Es un sufrimiento feo, se siente horrible eso, el no poder ver. La mayor parte de casos se relacionan con la progresión de la edad y estos se desarrollan gradualmente. Algunos cambios en la visión que usted puede notar si tiene catarata son visión borrosa, ver doble, es decir, cuando ve dos o más imágenes en lugar de una, mucha sensibilidad a la luz, dificultad para ver en la noche y ver los colores brillantes, atenuados o amarillentos. Puede llegar a la ceguera, pero es una ceguera reversible. El tratamiento para la catarata es únicamente quirúrgico. La ventaja es que ahora la cirugía es totalmente ambulatoria, la tecnología es muy avanzada, como te cuento. Es rápida la recuperación, en siete de diez días el paciente ya está en actividad normalmente y es una cirugía que se realiza con láser inclusive ahora. No se sabe con certeza por qué el cristalino del ojo cambia con la edad. Sin embargo, investigadores lograron identificar factores de riesgo que posiblemente causen las cataratas. Pacientes diabéticos pueden presentar cataratas tempranamente, incluso pacientes que han tenido algún trauma en el ojo directo. El uso de colirios automedicados, principalmente los corticoides, son una causa para tener cataratas a largo plazo. Pacientes que tienen muchos problemas de ojo rojo o tienen mucho problema de inflamación recurrente en sus ojos, tienden a utilizar este tipo de medicamentos sin saber que al final o después de muchos años van a tener un problema de catarata. Numerosos estudios sugieren que ciertos nutrientes o suplementos nutricionales pueden reducir el riesgo de desarrollar cataratas. Es así que las dietas con alto contenido en vitamina E, carotenoides y luteína se asocian a una reducción significativa del riesgo a desarrollar esta enfermedad. Stephanie Paz, 24 horas.